Le dedico esta canción a las cosas del querer, que me llena de emoción siempre que la vuelvo a ver. Ángela Molina, Manuel Bandera y con ellos Ángel de Andrés. Si la película fuera extranjera y su idioma el inglés, algún Oscar consiguiera. La película, en mi opinión, es una obra maestra, con una gran interpretación y además es toda nuestra. Si les gusta la comedia musical y también la canción española, esta obra deberían guardar para verla cualquier hora. Son las cosas de la vida, son las cosas del querer. Cuando el cuerpo me lo pida, de nuevo la vuelvo a ver. Y esto con la mano sobre el Evangelio, te lo juro yo. Yo no me di cuenta de que te tenía hasta el mismo día en que te perdí. Y vi claramente lo que te quería, cuando ya no había remedio pa' mí. Llévame por calles de hiel y amargura, ponme ligadura y hasta escúpeme. Llévame por calles de hiel y amargura, ponme ligadura y amargura, ponme ligadura y amargura, ponme ligadura y amargura. Llévame por calles de hiel y amargura, ponme ligadura y amargura, ponme ligadura y amargura, ponme ligadura y amargura. Llévame por calles de hiel y amargura, ponme ligadura y amargura, ponme ligadura y amargura, ponme ligadura y amargura. Y ahora vas con uno distinto cada día, y en cambio yo muero de celo por ti. Claro que la culpa de que esto acabara, no la tuvo nadie, nadie más que yo. Yo que me reía de que esto acabara, yo que me reía de que esto acabara, y luego he llorado porque se acabó. Mira que te llevo dentro de mi corazón, por la saludcita de la mare mía, te lo juro yo. Mira que pa' mí en el mundo no hay nada más que tú, y que mis sacays y digo mentiras se queden sin luz. Por ti yo sería capaz de matar, por ti contaría la arena del mar, y que si te miento me castigue Dios. Y eso con la mano sobre el evangelio, te lo juro yo. Y eso con la mano sobre el evangelio, te lo juro yo. Yo ему sabes que debería salir el maluco. Y yo como hacer, pues eso con la mano sobre la guerra;; Y eso con la mano sobre la guerra.